Era 1920, y al pie de un cerro, en el entonces despoblado poniente de Monterrey, estaba en construcción la única finca de este sector, aparte del Museo del Obispado. Se trataba de la residencia de don Eugenio Garzazada, empresario, promotor de la educación, filántropo. A raíz de su muerte y durante los últimos 38 años, se mantuvo cerrada. Pero su familia decidió abrir sus puertas para dar a conocer la vida, obra y filosofía de uno de los forjadores de la industria de Monterrey. La casa refleja en mucho la personalidad de don Eugenio, explicó su hijo David Garza Lagüera. La casa, a final de cuentas, es un ejemplo de su forma de ser y de vivir, con humildad, con trabajo, con muchos estudios. Y ciertamente, a pesar de ser diseñada por el arquitecto inglés Herbert S. Green, autor de entre otras obras del Arco de la Independencia y del edificio del Banco Mercantil de Monterrey, la casa impresiona por la sencillez de una de las habitaciones más importantes. Un lugar muy íntimo. Esta puerta permaneció cerrada casi 40 años, 38 específicamente. Alejandra Marroquín Escamilla forma parte del equipo de investigación del Centro Eugenio Garzazada, como se le denomina ahora a la residencia. Y está a punto de abrir la recámara de don Eugenio Garzazada. El armario era también de modestas dimensiones. No necesitaba más, porque únicamente tenía tres trajes. En estas imágenes, observamos a don Eugenio con su único guardarropa. Otro de sus aspectos desconocidos era su afición al piano. Luego de comer, le gustaba ejecutar algunas piezas clásicas. Pero una de sus predilecciones era la jardinería. Él personalmente hacía las podas. Y en eso estaba cuando en cierta ocasión, frente a su casa, se le descompuso el auto a un joven. Y, conocedor de mecánica, el empresario se acercó a auxiliarlo. Al concluir, agradecido, el muchacho creyendo lo que era el jardinero, le dio un billete y le dijo, tenga para que se compre una cerveza. El personaje de don Eugenio nos dejó muchos, muchos pasos a seguir, que nos sentimos obligados de compartir con la sociedad, cosa que hizo toda su vida. Creo que la casa, al final de cuentas, es un ejemplo de su forma de ser y de vivir, con humildad, con trabajo, con muchos estudios. Y compartiendo, pues básicamente, todas sus formas de ser y de pensar, que están, entre otras cosas, en el ideario. Su ideario de 17 puntos está plasmado en varias paredes de la casa y sintetiza su estilo. Y estos puntos son, reconocer el mérito de los demás, controlar el temperamento, nunca hacer burla, ser cortés, ser tolerante, ser puntual. Si uno es vanidoso, ocultarlo, no alterar a la verdad, dejar que los demás se explayen, expresarse concisamente, depurar el vocabulario, asegurarse de disfrutar el trabajo, reconocer el enorme valor del trabajador manual. Pensar en el interés del negocio más que en el propio, análisis más que inspiración o intuición, la dedicación al trabajo y ser modesto. La biblioteca de don Eugenio resguarda infinidad de libros de variados temas. Sobre su escritorio se encuentran sus anteojos, su pluma y una libretita llena de números, datos, proyectos. Es una oportunidad de recorrer el sitio donde don Eugenio Garzazada tejió sus sueños, forjó a su familia y contribuyó al crecimiento de Monterrey. Para Telediario, Crónica dejó el Zampallo Climaco, reportero del aire. Gracias.